y por último una taza de leche hola gente hoy es el día 310 de mi cambio físico y mental y bueno voy a volver al gimnasio después de una semana la semana pasada no pude ir al gimnasio porque me había ido de vacaciones y allá en las vacaciones no hice levantamiento de pesas solamente hice un poco de calistenia en la plaza y nada más que eso así que bueno ahora vamos a volver de vuelta el gimnasio después de una semana y me toca día de pecho y tríceps se preguntan por qué estoy en el baño es porque quería cambiar un poco el ambiente y nada más que eso bueno les voy a mostrar ahora cuál es mi desayuno y vamos al gimnasio y bueno ahora les voy a mostrar que voy a desayunar una banana le ponemos otra banana tres puñaditos de frutos secos una cuchara de sopa de avena y por último una taza de leche a esto le voy a poner un cuarto de agua para que quede más líquido y listo gente ya tenemos licuado ahora solamente queda licuar bueno en este licuado está todo mi desayuno listo gente ahora me va a cambiar para ir al gimnasio bueno gente ya para este punto estaba calentando de paso que se desocupaban los dos bancos planos pero como no se desocuparon arranque ya en el banco declinado y me sentía con mucha fuerza y cuando acalmé los bancos planos yo le llegué a poner 15 kilos de cada lado y y y y y y y como me seguía sintiendo con fuerza llamé a un amigo y le dije que si me ayudaba por si me quedaba y le agregué mucho más peso que lo que normalmente cargaba empecé a levantar y bueno termina siendo 6 repeticiones yo solo con 17 kilos y medio de cada lado más los 12 kilos de la barra y 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 después seguí con mi rutina normal de pecho y tríceps los invito a todos para que vean mi rutina completa para lo que hago para que me puedan dar consejos y si voy bien o mal con todo lo que estoy haciendo y 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